Buenos días, vamos a comenzar esta mesa que abre el segundo día de nuestro coloquio sobre el 50 aniversario del Centro de Lingüística Hispánica. Voy a comenzar por leer la biodata de la doctora Ángeles Soler. Bueno, la doctora Soler Arechalde es licenciada en Letras con especialidad en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Lingüística Hispánica por el Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2002. En la actualidad, investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesora de lexicología y semántica en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha impartido cursos en otras instituciones educativas nacionales y extranjeras. Ha dirigido varias tesis de licenciatura y posgrado. Sus intereses giran en torno a la sintaxis, la semántica, la lexicología y la sociolingüística del español. Es autora del libro La Concordancia de Número en Español, Cuatro Casos de Alternancia y de diversos artículos publicados en libros y revistas nacionales e internacionales. Es coeditora de los libros Cambio Lingüístico y Normatividad y Normatividad y Uso Lingüístico. Bueno, le damos la palabra a la doctora Soledad. Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, quiero evocar al doctor López Blanche, que todo mundo lo evocó el día de ayer. Fue mi maestro y todos los días lo tengo presente cuando entro al instituto. Mi trabajo es sobre el marcador discursivo entonces y las variantes entonces, entonces y tons en el habla culta de la Ciudad de México. La palabra entonces se escucha con bastante frecuencia en las conversaciones cotidianas que sostenemos los hablantes nativos de la Ciudad de México. Esta palabra en su origen funciona como adverbio de tiempo, tal como puede observarse en los ejemplos que tienen en el número uno. Leo uno y los demás los leen ustedes. A la hora que decían que entraba Villa y sus sordas, retiraban un armario enorme que había ahí y escondían a las muchachas. Yo entonces era chica y era muy divertido. Los datos que vienen al final de cada ejemplo indican el número de encuesta, el informante, si es el informante X o el informante Y, el sexo, mujer u hombre y la generación primera, segunda o tercera en ese orden. Pero esta función originaria de adverbio de tiempo se ve totalmente rebasada por el uso predominante que recibe como marcador discursivo. Tan es así que de acuerdo con las muestras trabajadas en Vigueras 2015, a partir de grabaciones realizadas, unas alrededor de 1970 y otras en 2013, dentro del proyecto de la norma culta, entonces es el marcador más usado en el habla culta de la Ciudad de México. Dentro del mismo volumen en el que aparece el artículo de Vigueras, se registra entonces como muy frecuente, y esto quiere decir con más de 100 ocurrencias, o con una ocurrencia entre 51 y 99 en otras ciudades hispanoamericanas. Señala esta autora que la alta frecuencia de entonces se explica por su función de conector que el hablante usa cada vez que desea dar fluidez a su discurso e introducir un nuevo comentario, le permite hilar sus ideas y dar progresión a la conversación. Tal vez a consecuencia de esa alta frecuencia de uso, se ha propiciado que la forma plena del marcador entonces alterne en este dialecto del español con varias formas reducidas como tonces, entonces, tons y algunas más, como en los ejemplos de dos. Lo mismo les leo el primero. Tiene un gran peligro de perecer en el medio o de ser absorbida, por el contrario. Entonces, considera que Francia no puede ser defendida si no está dentro de la NATO, ¿no? Y además los alemanes continúan aliados con los americanos y no se van a salir de esa alianza. Entonces, es muy difícil que esa idea de unificar Europa sea real. Como observamos en 2A y en 2B, podemos tener dos o más variantes del mismo marcador en un mismo turno de habla. Las variantes representan una reducción del cuerpo fónico de la palabra entonces. En el caso de entonces, tenemos una aféresis en que se pierde la primera sílaba. En entonces, se mantiene la primera sílaba, pero se pierde la vocal E entre las heces de la sílaba final. Y en el caso de tons, se dan las dos cosas, aféresis y pérdida de la vocal entre heces. Algo interesante para resaltar es que no registré tales variantes en el uso de entonces como adverbio de tiempo. En los pocos casos documentados en el corpus que empleo, siempre aparece la forma plena, entonces, tal como se muestra en los ejemplos de uno que ya vieron. Antecedentes. En el diccionario de Corominas, se señala que entonces procede del latín vulgar intunque, compuesto formado por la preposición in, en, y el latín arcaico tunque, que quiere decir entonces, más una S final, llamada S adverbial, como la que también se le añade a antes, que procede de ante, más S, por analogía con lejos, después, tras, etc. La primera documentación es con las formas estos y entonces en el poema del Cid. La forma entonces se registra por primera vez hacia 1250 en el setenario de Alfonso X. En cuanto a las variantes, Corominas comenta sobre una reducción moderna, entonces, forma que él señala como vulgar, que se escucha en Argentina y otros sitios. En la sintaxis hispanoamericana de Cani no hay un apartado dedicado a entonces y sus variantes, y en el diccionario de partículas discursivas del español de Brice et al, tampoco. Martín Zorraquino y Portolés la ubican en el grupo de los conectores consecutivos y señalan que su sentido consecutivo es débil, lo que permite que se utilice en contextos en los que otro conector consecutivo resultaría extraño. Pero no menciona ninguna de las variantes reducidas. En Vigueras 2015 no registra variantes de entonces debido a los criterios de transcripción que se siguieron, y tampoco lo hacen los otros trabajos incluidos en ese volumen, salvo el referido a Córdoba-Argentina, que incluye entonces y entonces, el entonces del que hablaba Corominas. El DRAE solo incluye la forma entonces con varias acepciones. En cuanto a los diccionarios mexicanos, Santa María registra dos acepciones como conjunción y además la locución y entonces, que sirve para reforzar la obviedad de algo que ha dicho el interlocutor, pero no se mencionan en absoluto las variantes reducidas. Lo mismo sucede con el Diccionario del Español de México, donde se registra como adverbio y como conjunción, pero solo se presenta a la forma plena. Por el contrario, el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana incluye dos variantes, entonces y tons, y los marcan como adverbios de uso popular o coloquial, y que son sinónimos de entonces. Donde sí se mencionan dos de las formas reducidas, entonces y tons, es en un artículo de Lope Blanch, al que ayer aludía el doctor Ávila, el de las vocales caedizas, y en una tesis de doctorado que también mencionó el doctor Ávila, la de Julio Serrano de 2014. Trabajos en los que se analiza el debilitamiento o pérdida de las vocales a tonas en contacto con este fenómeno característico del altiplano mexicano, sobre todo en palabras de uso frecuente, como gracias, que decimos gracias, pesos, cientos, pus y ps por pues, entonces y tons por entonces, etcétera. Asunto que retomaré un poco más adelante. Mi pregunta de investigación es, ¿esta alternancia de formas se debe a la variación libre o hay algún factor que está influyendo para que se opte por una u otra variante? Los posibles factores, tanto lingüísticos como extralingüísticos, serían la frecuencia de uso, la velocidad de habla, el contexto fónico, la posición en el turno de habla, las funciones pragmáticas, el tipo de habla, el tema de la conversación, el sexo y el grupo generacional de los informantes. Estos factores podrían estar influyendo, uno o varios a la vez, en la alternancia de formas. Para el análisis, me baso en un corpus constituido a partir de 11 muestras del habla culta de la Ciudad de México, en este caso de nuevas transcripciones que están colgadas en la página web del Instituto, de otras tantas cintas grabadas, correspondientes a diálogos libres entre dos informantes. Las grabaciones datan de finales de los años 60 y principios de los 70, y documentarles habla de un total de 18 informantes, hombres y mujeres pertenecientes a tres grupos de edad distintos. Contabilicen las 11 transcripciones, todas las ocurrencias de entonces y sus variantes, en sus usos como marcadores discursivos, no tomen en cuenta los casos, que como dije son unos pocos, en los que se emplea con su función original de adverbio. Los resultados que arroja el conteo son los siguientes, lo pueden ver en la tabla 1, en los volantes, documento 311 ejemplos de entonces y sus variantes, distribuidos como aparecen en la tabla. Como se puede observar en la tabla 1, los valores más altos son para la forma plena, pero si sumamos las formas reducidas, estas dan un total de 49.5% de frecuencia, prácticamente igualando el porcentaje de la forma plena, que es 50.5. Esto es, tenemos un caso de variación bastante alta. En las tablas 2, que es referida a los hombres y 3, referida a las mujeres, las separé porque si no, no me cabían, podemos darnos cuenta de que la variación individual es considerable. Prácticamente todos los informantes presentan alternancia de formas en proporciones diversas. Esta alternancia provoca que incluso aparezcan dos o tres formas distintas en un mismo enunciado, como ya lo mostré en los ejemplos 2A y 2B. En la tabla 2, tenemos tres informantes hombres de primera generación, el 1X, 2X y 2Y, luego tres de segunda, tres de tercera, mientras que en la tabla 3 hay tres mujeres de primera, tres de segunda y tres de tercera. Cada informante en las tablas encabeza una columna donde se presentan las frecuencias absolutas y relativas de cada variante. En estas tablas 2 y 3 también observamos que en aproximadamente la mitad de los informantes, alrededor de nueve o diez informantes, predomina con 50% o más la forma plena entonces. Sin embargo, hay otros casos en que es alguna de las formas reducidas la que muestra un mayor porcentaje y también hay algún informante que presenta proporciones similares entre la forma plena y las reducidas. Estos datos aparecen en las tablas marcados con negritas. Pasemos ahora a la revisión de los factores posiblemente implicados en la variación. Voy a empezar por los factores extralingüísticos, en este caso el sexo y la edad. Sexo. El corpus arroja más ejemplos de mujeres, 171, que de hombres, 140, y son ellas las que muestran un mayor mantenimiento de la forma plena, 54%, frente a 46% de los hombres, mientras que los porcentajes para las formas reducidas son un poco más bajos en las mujeres, 11, 20 y 15%, que en los hombres, 13, 24 y 17. Esto se puede ver en las tablas 4 y 5, en la última columna a la derecha de cada una de las tablas. Los ocho puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres para la forma plena, mi pregunta es, ¿podrán deberse a que hay conciencia de una cierta estigmatización de las formas reducidas y por ello las usan menos las mujeres? No lo sé. A pesar de las diferentes frecuencias, hombres y mujeres siguen el mismo patrón, con la forma plena entonces a la cabeza, después en tons y tons, con pérdida de la vocal E entre sibilantes, y finalmente la forma tons. Entonces, generación. Para ambos sexos, la generación de los más jóvenes es la que presenta mayor variación, porcentajes más bajos de la forma plena, lo pueden ver esto en las tablas 4 y 5 en la primera línea, y porcentajes más altos de las formas reducidas. Llaman especialmente la atención los datos de los hombres de primera generación, que para la forma plena entonces tienen 27.8%, frente a tons con 34.4% y tons con 24.6%. En el caso de la primera generación de mujeres, el uso de la forma plena es más alto que el de los hombres, 40%, pero también es el más bajo de las tres generaciones de mujeres. Esto indica que para finales de los años 60, la generación de los más jóvenes, especialmente los hombres de entre 25 y 35 años, iba a la cabeza en el uso de las formas reducidas del marcador entonces, seguida por una segunda y tercera generaciones bastante más estables. Sería interesante analizar lo sucedido en periodos posteriores y lo que tenemos en la actualidad. Ahora comentaré algunos detalles sobre factores lingüísticos que pueden influir en la alternancia de las formas. La frecuencia de uso, evidentemente, este factor es muy importante. Como señalábamos al principio, entonces se encuentra entre los marcadores más usados por los hablantes cultos de la Ciudad de México, y ello con toda seguridad propicia la aparición de formas reducidas. Otro factor, que es el de velocidad del habla, todavía no lo he podido trabajar detenidamente, pero impresionísticamente no encuentro que haya relación, porque escuché pedazos de las cintas y hay informantes que hablan muy despacio y sin embargo presentan abundancia de formas reducidas, y hay informantes que hablan más rápido y mantienen más la forma plena, entonces esto hay que trabajarlo más y más en serio. El contexto fónico, el debilitamiento de vocales en contacto con S es un fenómeno común en la Ciudad de México, y a este se suelen atribuir las formas reducidas de los marcadores entonces y pues, en las que se pierde la vocal E entre dos S en el caso de entonces, o la O previa a la S después. Esto, como les decía hace rato, se puede ver en el trabajo de Lope Blanche sobre las vocales caedizas y en la tesis de doctorado de Julio Serrano. Mi hipótesis aquí sería que si hay más sibilantes en el contexto, esto favorecerá el uso de las formas reducidas, pero todo parece indicar que no es relevante la presencia de más heces, pues encontramos ejemplos de la forma plena en contextos con otras heces, como en los ejemplos de tres, entonces la gente popis para distinguirse, etc. Entonces es muy difícil que esa idea, etc. Y formas reducidas en contextos sin más heces que las de entonces, como en cuatro. En tons lo llevé con el veterinario, en tons, nada uno en la piscina con agua de mar, etc. Posición en el turno de habla. La forma plena, al igual que las formas reducidas, suelen ocupar diversas posiciones en el turno de habla. Pueden ubicarse al inicio, como en los ejemplos de cinco. Es de dos, no nada más de la pobre madre. Entonces lo que hay que hacerles entender a los muchachos, etc. O en esa película debutó James Cameron, un artista de cine. En tons, una película de la prehistoria del cine. En estos casos, el hablante que usa el marcador introduce un comentario sobre lo que acaba de decir su interlocutor, como en 5A y B, o bien puede retomar lo dicho por él mismo antes de la intervención de su interlocutor, como una interrupción. También puede ocupar la palabra, entonces, una posición media, que es la más frecuente precisamente por su función de conector entre partes del discurso, como en los ejemplos de seis. Los libros eran un objeto de arte y entonces debían ser tratados como tal. Cuando él tiene que entrar a Bellas Artes, entonces viene y me deja. Por el contrario, sus apariciones al final de turno son raras y suelen coincidir con interrupciones del interlocutor, como en los ejemplos que tienen en 7. Pero la posición preferida, como ya lo hemos señalado, es al interior del turno. Hay un uso especial en el que el marcador, entonces, ocupa todo el turno, en forma de pregunta. Martín Sorraquino y Portales señalan que la función de esta pregunta es indicar al interlocutor que saque él mismo una consecuencia de lo que ha dicho. Encontramos algunos ejemplos en nuestro corpus, ya sea con la forma plena, ya sea con la reducida tons, o con la construcción tons que, como en 8. Si oportunidades no me faltan, entonces, lo que pasa es que quiero contigo. ¿Por qué? Ya lo sé, si no es competir tons, es llevar, hacer las mismas cosas que puede hacer el hombre. Y la 8C, pues no. ¿Tons qué? Ah, minifalda. Ahí hay muchas, en esa última, como que no se oyó muy bien, casi nada. Bueno, y esta construcción tons que es totalmente, está totalmente viva, porque cuando estaba preparando este trabajo, el domingo 8 de octubre de este año, en el periódico, me encontré un anuncio de un programa de TV UNAM, que se titulaba Tons qué con la reconstrucción, entonces, ahí sigue la forma tons, tons qué. El tipo de habla, tiene que ver con el discurso más o menos coloquial. Mi idea aquí es que si el habla es más suelta, más relajada, habrá una mayor variación, y parece confirmarse. Por ejemplo, la encuesta 1 resulta muy coloquial, muy libre, los turnos de habla son cortos, hay mucho intercambio entre los informantes, y juego verbal entre ellos, que son una pareja de novios, además la encuestadora es su amiga. En consecuencia, hay muchos casos de formas reducidas, entonces, entonces y tons, como en los ejemplos 2B, 8B y 6, y tengo montones de ejemplos de estos, de estos dos informantes. Algo similar sucede con la encuesta 6, la informante está muy relajada, se ríe constantemente, su interlocutor es su marido, y además la encuestadora también parece ser amiga, y participa mucho en el diálogo. El resultado es que aparecen más formas reducidas, como en el ejemplo de 9, se está riendo quien le pregunta de qué te ríes, y ella se sigue riendo y dice, entonces nos compramos boleto, yo no compramos boleto, yo sí le decía a X, X saca por favor el boleto, y entonces dice, no, 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 ya mira, ya me dijeron que nos vayamos aquí, nos subimos al libre, y ahí vamos felices, íbamos, caminamos una cuadra, y entonces dice X, y el portafolio, bueno, y otro factor es el tema de la conversación, que se relaciona bastante con el anterior, y también parece influir en la variación, por ejemplo, en la encuesta 1, el diálogo se refiere a temas personales, la familia, la relación entre los informantes, costumbres, todo como en un juego, y predomina en los dos informantes, las formas reducidas de entonces, como ya hemos visto en los ejemplos que hemos mostrado, en la encuesta 2, mientras los interlocutores hablan de música clásica, predominan las formas plenas, pero cuando se ponen a hablar de fútbol, ahí aparecen las formas reducidas, como en el ejemplo de 10, ya no corre como antes, es un extremo que es alcanzado por los defensas, entonces, eres de la opinión de Ángel Fernández, para variar, en una parte de la encuesta 6, la informante cuenta una anécdota, la que está un pedacito en el ejemplo de 9, una anécdota de viaje, y es en la que aparecen más formas reducidas, y algo similar sucede en la encuesta 15, de todas maneras, sería necesario analizar con más detalle, estos dos últimos factores, el tipo de encuesta y el tema de la conversación, para corroborar su influencia. En conclusión, como se ha señalado antes, varios son los factores que podrían estar interactuando en la alternancia entre la forma plena y las formas reducidas del marcador entonces, tanto factores lingüísticos como sociolingüísticos. En este primer acercamiento al fenómeno, vemos que la edad y el sexo de los informantes parece ser importante. La primera generación va a la cabeza en el uso de formas reducidas, sobre todo los hombres con 27.8% de la forma plena, frente a 11.5, 34.4 y 24.6 para las formas reducidas. Las mujeres de primera generación también son las que mayor número de formas reducidas usan, frente a las otras generaciones de su mismo sexo, con 40% de entonces plena, frente a 17, 21 y 21 de las formas reducidas, pero en menor proporción que los hombres. A estos dos factores se agregan el tipo de habla y el tema de la conversación. Cuanto más coloquial el intercambio y más ligero el tema, mayores posibilidades hay de que aparezcan las formas reducidas. Queda pendiente la revisión de este fenómeno en corpus de habla actual para ver cómo ha evolucionado, si se ha incrementado el uso de formas reducidas o si se ha reforzado el uso de la forma plena. Muchas gracias. Preguntas después o ahorita, no sé. ¿Hay tiempo? Sí. Ahí me fui rápido. Bueno, tenemos tiempo para preguntas, observaciones. Muy invitador a la reflexión, al pensamiento. ¿Más preguntas? Sí. No me quedó finalmente claro si estos segundos ejemplos que analizas son ya, están ya divididos de los temporales. Porque, por ejemplo, no me queda claro fundamentalmente porque tienes un cuándo, no sé qué, entonces, entre los ejemplos de 9, 8, 10, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿hasta qué punto esta variación, si no lo separaste todos? Ya, y es una selección solo de los que tengan un sentido más discursivo que temporal, digamos, modificador temporal. Si no lo separaste, ¿cómo incide esta variable? Porque lo haría que se replicara lo que dijiste al principio. Eso, uno. Dos. Entonces, como por suerte se trata de diálogos y de interlocución y eso abre nuestros materiales de habla a otro escenario de preguntas y al final señalaste que, digo, en la segunda parte de tu trabajo, no al final exactamente, la convivialidad y la proximidad y si son esposos, amigos. Entonces, si me pregunto si el par dialógico, la relación dialógica, hermanos, padre, madre, hijo, la simetría de los participantes y no solo la generación, digamos, el par dialógico no es un factor relevante. Entonces, cuando te digo que es muy invitador, es súper invitador y al mismo tiempo me recordó todo el rollo de Bybee sobre frecuencia y sobre acortamientos y los efectos de, no tanto de la velocidad misma del hablante, sino de la velocidad relativa del hablante en, comparado consigo mismo, ¿sí? Entonces, la verdad es que es un tema muy, muy invitador es la palabra, sugerente y me encantó tu trabajo. Gracias. Ay, qué linda. Se abre a muchas cosas, ¿sí? Mira, separé lo que era clarísimamente adverbio de tiempo, como los ejemplos que tienen en uno. Lo que pasa es que entonces nunca, no pierde totalmente, aún como marcador discursivo, algo del entonces, porque al ser un conector consecutivo, siempre hay algo primero y algo después en el discurso, en el tiempo del discurso, ¿no? Entonces, es muy difícil separar totalmente. Pero sí están, todos los que tengo registrados con los que trabajé, sí, según mi criterio, son marcadores discursivos, ¿sí? Este, respecto a la medición de la velocidad de habla, sí, lo que pasa es que yo en este momento no tengo los conocimientos ni los recursos para, o sea, fue algo impresionista con los cinco minutitos de grabación que están colgados también en la página web y sí me llamó la atención que hay autores, digo, hay informantes que hablan despacio y sin embargo, hablando despacio, aparecen estas formas reducidas. Desde luego que sí esta propuesta de comparar, o sea, ya escuchar la cinta completa, la grabación completa y ver si hay momentos en los que hablan más rápido, este, provoca que, coincide con los momentos en que están haciendo estas formas reducidas, ¿sí? Pero eso implica convencer a algún alumno que sepa mucha fonética y que sepa usar los nuevos recursos tecnológicos para revisar esto, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más? Ah, y lo de la relación dialógica sí es fundamental. Mira, el eje, el, la encuesta uno, es que las once encuestas deberían de ser así, porque es así el, el vernáculo que decía la voz en todo su esplendor. No sé cómo se dio esa situación que a pesar del agravador Sota, Uger y todo, todo lo que estaba ahí, este, se soltaron a hablar y de veras los oyes y están jugando, dialogando, totalmente libres como podría ser una conversación que escuchemos sin, sin grabadora, ¿no?, en la calle o en nuestras reuniones con amigos o lo que sea. Y este, sí, creo que sí tiene mucho que ver y sí debía de incluir eso. Lo que pasa es que no tenemos tanta variedad de diálogos para poderlo demostrar, o sea, tantas parejas de novios, tantos. Luego, hay muchos casos en que aunque es diálogo, agarra el micrófono uno de los informantes y el otro no abre la boca. Hay una de una madre y una hija, la mamá, que es una señora de la tercera edad, pues habló poquísimo en la hora de grabación y la hija fue la que habló muchísimo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de ese tipo. No hay suficiente material, por lo menos en lo que está transcrito, habría que ver. Bueno, le agradecemos a la doctora Soler y le damos otro aplauso. Muchas gracias. Bueno, toca el turno a la ponencia de la doctora Yolanda Lastra, que pues por otros compromisos no puede estar aquí hoy, pero el doctor Pedro Butragueño va, Pedro Martín Butragueño va a leer el trabajo de la doctora Lastra. Entonces, pues le damos la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. En fin, a nombre de la doctora Yolanda Lastra, pues una disculpa por no poder estar aquí, pero le coincidía con el coloquio de Otopames. Entonces, me encargo que leyera su trabajo. De hecho, se da una curiosa circunstancia, claro, el trabajo de Yolanda es una síntesis de algunos de los trabajos que hemos hecho alrededor del grupo sociolingüístico de la Ciudad de México. Entonces, bueno, de pronto sale mi nombre, pero debo dejar claro que el trabajo, por supuesto, es de Yolanda, ¿verdad? Bueno, dice así. Voy a hablarles del corpus sociolingüístico de la Ciudad de México y de algunos de los trabajos basados en él que hemos presentado Pedro Martín Butragueño y yo. En los años 90 nos conocimos en el Colegio de México y empezamos a pensar en la necesidad de un estudio que se ocupara de al menos algunos aspectos sociolingüísticos de la enorme Ciudad de México. Existía ya una tradición de estudios de la Ciudad, tales como la tesis de Marden de 1896, publicada años después gracias a Enrique Zureña, la tesis de Matlux de 1951 sobre el Valle de México, los materiales recogidos en los estudios de López sobre el habla culta y popular de la Ciudad y los trabajos redactados a partir de ellos y de los datos sobre el habla del centro del país del Atlas Lingüístico de México, también bajo la dirección de López. Pero faltaba a nuestro juicio un estudio contemporáneo que incorporara dimensiones sociolingüísticas hasta entonces no siempre tomadas en cuenta. Nuestras ideas coincidieron con la organización del proyecto PRESEA, el proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América, por lo que decidimos formar parte del proyecto al mismo tiempo que consideramos necesario aumentar el número de las entrevistas y tomar en cuenta algunos aspectos propios de la ciudad, como por ejemplo incluir municipios de la zona conurbada. Selección del área de estudio. La ciudad propiamente dicha se ubicaba en el antes llamado Distrito Federal, que constaba de 16 delegaciones incluyendo zonas semirurales. Parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que se decidió incluir en el estudio, incluye 11 municipios del Estado de México, Atisapán de Zaragoza, Coacalco, Cootitlán, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Tlalnepantla y Tultitlán. En la zona vivían en el año 2000, según el XII Censo General de Población y Vivienda, 15 millones y pico de personas, de ellas 8.600.000 en el Distrito Federal y 6.500.000 en la zona conurbada del Estado de México. Era evidente que había muchas diferencias dentro de la población, ya que alrededor del 64% de ella percibía menos de dos salarios mínimos y aproximadamente el 26% entre dos y cinco salarios mínimos, en tanto que poco más del 9% tenía percepciones más altas. La zona de menos ingresos se encontraba al sur y al este y algo semejante se podía decir sobre los estudios. La zona que contaba con más personas con estudios superiores se encontraba en el centro y en el oeste. Había que tomar en cuenta también el hecho de que varios millones de personas eran originarios de otras zonas del país. Las entrevistas. Las entrevistas se empezaron a hacer en 1997. Para la muestra se consideraron tres variables sociales de partida, género, edad y grado de instrucción. La muestra tipo de presea consta de 18 casillas, es decir, dos géneros, tres grupos de edad y tres niveles de instrucción. Si se graban seis informantes por casilla, hay un total de 108 individuos. Esta fue la decisión por la que se optó para la Ciudad de México. Es decir, la muestra incluye hombres y mujeres y tres generaciones. En cuanto al grado de instrucción, se consideran tres grados. Las variables de postestatificación son el nivel de ingresos y las condiciones de alojamiento, entre otras. También se considera el concepto de modo de vida. Otra variable postestatificacional es el origen. Los informantes deben haber nacido en la ciudad o haber llegado antes de los 10 años o llevar viviendo allí más de 20 años. Las entrevistas las realizaron alumnos de pregrado y posgrado. Se grababa de preferencia en el domicilio del entrevistado y, si no en su trabajo o en su escuela, duraban un mínimo de 45 minutos, pero casi todas duran más, hasta llegar a dos horas. Los temas principales son la vida familiar, el trabajo y sus problemas, el tiempo libre, la vida en la Ciudad de México, la televisión, el cine, los viajes. Se deja que el informante hable con relativa libertad y se encuentra que en ellas hay variedad discursiva, narraciones, descripciones, conversaciones propiamente dichas, etc. Transcripción y almacenamiento. Las grabaciones obtenidas así, junto con el resto de las que se levantaron hasta reunir 320, por medio de entrevistas, están digitalizadas y guardadas en el Laboratorio de Estudios Fónicos del Colegio de México. En la transcripción se usa la ortografía ordinaria. Las transcripciones se revisan cuatro veces. Se organizan los turnos de habla y se enumeran. La unidad de análisis es el grupo entonativo. Las etiquetas aparecen como, por ejemplo, ME25231M05 y Andelerse de la siguiente forma. ME vale por Materiales de la Ciudad de México. 253, 107 y cualquier otro número es el que corresponde de forma correlativa dentro de la base de datos. La tercera sección hace referencia al nivel de instrucción. El siguiente número se refiere al grupo de edad y el género también se anota H por hombre y M por mujer. Y los dos últimos dígitos hacen referencia al año de levantamiento de la encuesta. En las transcripciones consideramos muy importante mantener el anonimato de informante cuyo nombre se sustituye por una mayúscula. Los nombres de calles o colonias también se sustituyen. En 2011 se publicó el Corpus Sociolingüístico de la Ciudad de México Hablantes de Instrucción Superior en 2012 el nivel medio y en 2015 el nivel bajo. Todo esto está disponible en la página del laboratorio. Con estos materiales se pueden llevar a cabo estudios fónicos, cuestiones morfosintácticas y sintácticas. Una de las circunstancias no buscadas pero enormemente útiles para la obtención de fragmentos especialmente naturales son aquellos casos en que se produce una interrupción ajena por completo al transcurso planeado para la entrevista. Bajo el formato general de historia de vida se han desarrollado numerosos temas que permiten obtener información sociológica de la persona a quien se está documentando y la grabación tiende a aumentar su nivel de informalidad según transcurre. Desde un punto de vista social refiriéndonos al nivel bajo llama la atención la crudeza de muchas de las historias fruto de vidas en ocasiones excepcionalmente difíciles en entornos hostiles sometidos al azar de las dificultades económicas a la pérdida de identidad en relación con los lugares de origen cuando las familias tienen historias inmigrantes y a los abusos de género. Algunas entrevistas parecen incluso haber funcionado como válvulas de escape proporcionando testimonios muy duros. Sin duda las historias recogidas esbozan un retrato parcial de la vida cotidiana en situación de pobreza. Escribimos grupo en vez de clase para evitar un uso simplificador de este último concepto que puede concebirse en marcos de consenso o en marcos de conflicto pero que en cualquier caso es más complejo que la simple atribución de ingresos. Existe una clara correlación entre los estudios y los ingresos por lo que el nivel de estudios puede considerarse como un fuerte indicador social en la Ciudad de México. Se anota la ubicación geográfica de la Casa del Informante. Hay un gran número de colonias representadas en tanto que puede ser significativo ante el hecho de que una misma delegación pueda presentar colonias socialmente muy disímiles. El último grupo de características se refiere al material de lectura mencionado por los informantes así como los idiomas que dicen hablar. Algunos trabajos basados en el corpus. El primer trabajo al que me voy a referir fue una ponencia presentada en 1998 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia la variable modo de vida en el estudio de la variación y el cambio lingüístico en la Ciudad de México que se publicó dos años más tarde unos años en realidad más tarde. Otra ponencia fue algunas notas sobre el estudio sociolingüístico de la Ciudad de México leída en Chile. Lo siguiente fue distribución sociolingüística de las vibrantes en la Ciudad de México presentado en Costa Rica y publicado en 2006 en un libro de Arcolibros. En este estudio nos propusimos explorar algunos aspectos lingüísticos y sociolingüísticos de los datos y compararlos en tiempo real con descripciones efectuadas en el pasado. En fin me voy a detener en cambio en futuro perifrástico y futuro morfológico en el Corpus Sociolingüístico de la Ciudad de México leído en Montevideo en 2008 y publicado tres años después en la revista Oralia. Quisimos describir los usos actuales del futuro perifrástico y del morfológico aunque se contaba ya con algunos estudios principalmente el de Moreno de Alba de 1970 Las variables perifrástica y morfológica han sido estudiadas en varios dialectos por ejemplo el trabajo de Sedano de 1994 para Venezuela que fue especialmente relevante para organizar el estudio que se hizo. Formamos una base de datos con los 1519 ejemplos presentes en 36 informantes estatificados por edad nivel de instrucción y sexo tomando en consideración 14 factores. Resultó que las formas con el futuro morfológico se dieron en 243 casos en tanto que las formas con el perifrástico ocurrieron 1.276 veces. Es importante saber si había alternancia posible entre las dos formas. Así. Ejemplo 1 Y él es muy machista entonces te imaginarás el decirle voy a dejar de la prepa por meterme a ser bailarín. Sí, ¿y qué te pasa? ¿Dónde quedó tu hombría? Casi casi me dice. Parece difícil ahí reemplazar la forma imaginarás por vas a imaginar. Ejemplo 2 Pues ya vas a tener otras responsabilidades, ¿no? Si se usara tendrás habría un cambio de significado. Ejemplo 3 Y le digo Bueno, a ver según tú ¿cuánto vale tu libertad? ¿Sabes esto cuánto? No, no, no o sea, no no vas a salir tan fácil de esta. No saldrás tan fácilmente de esta. Quiere decir lo mismo en cambio en este caso y si sería intercambiable. La persona del tiempo verbal y el número tiene un papel interesante en la distribución de los futuros morfológicos y los perifrásticos. Hay muchos más casos de primera persona con el futuro perifrástico 417 que con el morfológico 23 tal vez porque la persona se relaciona con el carácter int... perdón tal vez porque la primera persona se relaciona con el carácter intencional el rasgo de futuro de cumplimiento seguro y la inmediatez de la acción. Son claramente los jóvenes quienes más favorecen las formas perifrásticas. Las personas de mediana edad comparativamente no las favorecen aunque no muy marcadamente. Los hablantes mayores son quienes menos favorecen los futuros perifrásticos. La selección de futuros entonces puede interpretarse como un fenómeno quizá de cambio en curso a la vista de la distribución de datos por edades en la medida en que las personas de más edad sostienen todavía fragmentos de un sistema más antiguo con mayor proporción de futuros morfológicos, sistema que en realidad está siendo barrido y que se muestra probablemente en sus últimas etapas. Aunque las mujeres emplean más futuros morfológicos que los hombres 8% frente a 5% la diferencia no es realmente significativa. Los futuros morfológicos se siguen empleando en el español hablado en la Ciudad de México pero son residuales y mucho menos frecuentes que los futuros perifrásticos. El siguiente trabajo que resumiré ahora es aproximación al uso del modo subjuntivo en el corpus lingüístico de la Ciudad de México presentado en Alcalá de Henares en 2011 y luego publicado en la revista pero bueno se trata de un primer estudio de los valores de las formas del modo subjuntivo documentables en el corpus basado en una muestra de 18 informantes distribuidos en tres grupos de estudios tres de edad y hombres y mujeres interesaba saber la vitalidad del empleo y detectar las alternancias motivadoras de variación entre el subjuntivo y el indicativo. El subjuntivo es en principio un modo asociado a las oraciones subordinadas sean nominales relativas o adverbiales. Desde un punto de vista variacionista es necesario tener en cuenta que cabe distinguir de situaciones posibles los casos en que la conmutación modal es posible pero se introduce una diferencia de significado según cual sea la selección las situaciones de libre alternancia en que el cambio no indica en principio modificación del valor gramatical y en tercer lugar los contextos de sustitución imposible como ocurre en los casos específicos de reacción de un modo en los ejemplos que estudiamos hubo una mayoría de formas en presente más o menos dos de cada tres casos seguidas por las formas en pretérito uno de cada cuatro ejemplos aproximadamente también hubo ejemplos de antepresente y antepretérito hay casos de giros discursivos o de frases hechas que tienden a ritualizar algunos fragmentos de la conversación estas expresiones literales suman casi un 10% del total de los datos enseguida se dan unos ejemplos yo creo que si me siguiera los camiones no pues no no este como te dijera esclavizas mucho tu tiempo ¿no? sería un caso de este lenguaje literal otro ejemplo sería eso es lo que hacía uno entonces lo que ganaba uno pues a veces pues haciendo mandados o tirando basuras o lo que sea varios de los factores lingüísticos que utilizamos en el trabajo se mencionan a continuación en el trabajo que se mencionan a continuación se adaptaron del trabajo que Silva Crobala en 94 había dedicado a la pérdida gradual de las distinciones de modo en el español de los ángeles envuelto en una situación de bilingüismo aunque ciertamente nuestros resultados no apuntan para nada a la pérdida de tales distinciones como si ocurre en los ángeles el contexto más frecuente de aparición de las formas subjuntivas son las oraciones subordinadas sustantivas más o menos en 4 de cada 10 casos cuyos valores semánticos principales fueron el existencial el evaluativo la creencia el volitivo la incertidumbre y la causatividad a continuación se repasan los principales valores semánticos expresados por medio de subjuntivos el valor documentado en más ocasiones es el existencial como en este ejemplo la policía no llega y pregunta quién fue y quién no fue si no se hacen enredadas y al que esté es el caso en negritas y al que esté ahí lo agarran y se lo llevan consideramos varios aspectos más tales como la ausencia de factualidad asociada al carácter irrealis del subjuntivo otro de los aspectos más importantes tiene que ver con la posible intercambiabilidad del subjuntivo con el indicativo un poco menos de las dos terceras partes de los casos corresponden a ejemplos en los que el uso del subjuntivo es completamente obligatorio también se registra un cierto número de casos de posibles alternancias con el infinitivo en cuanto a los factores sociales en este estudio se tomaron en cuenta solamente los subjuntivos producidos por los informantes dejando fuera lógicamente los de los entrevistadores hubo 1029 casos en los datos respecto al nivel de estudios hubo 367 casos en el nivel medio 357 en el alto y un poco menos 305 en el bajo es decir no hubo diferencias serias entre ninguno de los niveles por lo que se ve clara la vitalidad del subjuntivo se confirma esta vitalidad al examinar los datos por edades pues resultó que las personas de más edad proporcionan 26% los de edad mediana 34% y los más jóvenes 40% hay una diferencia en el uso del subjuntivo entre hombres y mujeres pues las mujeres tienen un porcentaje mayor del subjuntivo bueno es que da la frecuencia absoluta 571 en mujeres 458 en hombres en resumen se comprobó la vitalidad del subjuntivo y las formas más comunes son el presente y el pretérito otro trabajo que se presentó en Brasil y que apareció en una revista colombiana es allá llega a lo que es el pueblo de San Agustín el caso de la perifrasis informativa con lo que con lo que perdón en el grupo sociolingüístico de la ciudad de México el artículo estudia la construcción lo que es como perifrasis informativa relativo en 108 entrevistas se analizan las propiedades sintácticas y pragmáticas y se establece su distribución social debe destacarse la eliminabilidad de la perifrasis y el carácter de ser como verbo débil se defiende la idea de que se trata de un marcador de prominencia informativa en términos sociales las perifrasis aparecen mucho más en hombres que en mujeres y en personas jóvenes el año pasado publicamos en Georgetown such a pronoun expression en oral mexican spanish sobre la expresión verdad del sujeto pronominal en 36 entrevistas el penúltimo trabajo al que quiero referirme fue presentado en Ruan en 2015 y publicado en el Boletín de Filología de la Universidad de Chile en 2016 este trabajo trata sobre la concordancia de haber existencial en la Ciudad de México se estudia la concordancia singular o plural entre el verbo haber con valor existencial y su argumento plural en 108 entrevistas la Ciudad de México resultó ser un tanto conservadora pues no se dieron tantos casos de pluralización como en otras ciudades hispanohablantes por nivel de estudios las personas con menor instrucción presentan casi tres veces más casos que los hablantes con instrucción media y alta lo que sugiere que se trata de variación desde abajo obsérvese que son las personas de nivel bajo de estudios y los menores de 55 años quienes favorecen en algún grado la pluralización el único grupo lingüístico significativo es la definitud que aparece en el tercer lugar jerárquico bueno en los cálculos estadísticos con los argumentos definidos como favorecedores de la pluralización por fin el género el género social vaya también resultó incluido en el modelo pese a las pequeñas diferencias porcentuales con las mujeres a la cabeza del haber plural el último trabajo que hemos presentado es el presente narrativo en historias de experiencia personal en Bogotá este verano en 2017 no hay tiempo para entrar en detalles pero llegamos a la conclusión de que en la muestra importan más los individuos que los grupos sociales al analizar 108 entrevistas también resultó asimismo que los presentes narrativos aparecen ligados ante todo a la complicación narrativa y aparecen sobre todo con el verbo decir espero haberles dado una idea de los temas de una decena de estudios presentados entre 1998 y 2017 mencioné además el primer libro pequeño acompañado de un CD dedicado al nivel alto que apareció en 2011 el del nivel medio al año siguiente y el del bajo en 2015 habría que mencionar por último que se han preparado tesis y artículos basados en el Corpus Sociolingüístico de la Ciudad de México muchas gracias es que supongo que no sería apropiado porque no es digo hay una paradoja y es que yo también participo en esos trabajos pero el trabajo la presentación es de Holanda así que sería un poco extraño que yo respondiera las preguntas ¿verdad? le agradecemos al doctor Pedro Martín Butragueño por la lectura del trabajo de la doctora Lastra y a continuación vamos a ver el trabajo del doctor Pedro Martín Butragueño junto con la doctora Julia Pujas bueno les damos la palabra muchas gracias bueno pues muchísimas gracias al centro de lingüística hispánica ¿verdad? por invitarnos es casi no se oye bueno pues ahora verás con los ejemplos sonoros a ver qué hacemos que sí que muchísimas gracias estamos muy muy contentos muy honrados por estar aquí por el motivo de que se trata ¿verdad? en especial los 50 años del centro de lingüística hispánica Juan M. López Blanc en fin profesor que nos une también a los miembros del colegio por muchos motivos precisamente uno de ellos es el que vamos a tocar ¿verdad? en relación con el el tema que vamos a a estupendo en relación al tema que les queremos presentar llamado filología y lingüística los materiales del corpus lingüístico oral Juan M. López Blanc del centro de estudios lingüísticos y literarios del colegio de México este es el pequeño esquema ¿no? de lo que vamos a presentar la introducción la cuestión filológica de los dos subcorpus que forman ese corpus mayor luego hablaremos de ese proyecto que es el que estamos desarrollando ahora la importancia de los materiales para estudios lingüísticos y algunos ejemplos de los datos morfosintácticos es importante señalar en que consisten esos dos subcorpus de los que estamos hablando entre los materiales coordinados por el doctor López Blanc y depositados en el colegio hay dos amplios conjuntos de cintas uno llamado el habla de la Ciudad de México incluye ahora lo veremos con un poquito más de detalle cerca de 400 entrevistas al menos es de lo que tenemos constancia hasta este momento que se grabaron aproximadamente entre el año 60 61 62 y 1969 con personas tanto nacidas en la Ciudad de México como con personas foráneas residentes en ella y el segundo corpus el habla de la República Mexicana es el conjunto de grabaciones que se hicieron en el contexto de los trabajos del Atlas lingüístico de México estamos hablando de al menos 800 registros es posible que algunos más levantados en 193 lugares del país básicamente a lo largo de los años 70 aunque hay algún conjunto de grabaciones que se hicieron ya desde fines de los 60 precisamente como material de prueba ¿verdad? Esos materiales son los que han motivado el proyecto al que hemos llamado Corpus Lingüístico Oral Juan M. López Blanque en referencia a la preservación y el estudio de esos documentos orales ¿verdad? bueno claro para comprenderlos mejor habría que ponerlos en el contexto del nacimiento de los grandes corpus de referencia del español a partir básicamente de los años 60 en especial de los corpus orales y en algún momento pues esperamos hacer una especie de estudio crítico donde se pueda valorar la aportación específica de estos dos corpus en el contexto de otros corpus tanto antiguos como presentes aquí ha anotados algunos de ellos por supuesto genéticamente los más cercanos son el de la norma culta y el habla popular pero habría otros materiales bueno sean los de PSEA o los del Corpus Oal del Español de México o especialmente para hablar de la República Mexicana los del COSER el Corpus Oral y Sonoro del Español Rural que seguro todos conocen y que tendría ciertas analogías en la manera en que están recogidos los materiales el primer punto en cualquier caso más allá de ese contexto tanto genético como historiográfico debe ser la necesidad de preservar los materiales estamos hablando de cintas de carrete de unos 50 años que es más o menos el tiempo crucial para que esos materiales pervivan ¿verdad? por lo que se ha hecho urgente la conversión digital de los materiales lo que se está haciendo en la Fonoteca Nacional hemos encontrado además que hay fuertes problemas filológicos en el mismo sentido en que uno tendría que lidiar con documentos por ejemplo históricos para establecer la autoría las fechas el conjunto mismo donde fue recogido qué sentido tenía etcétera creemos que hay muchas analogías a la hora de estudiar estos corpus en términos filológicos pero creemos también que no son sólo materiales con valor histórico son materiales que en la medida en que se vayan poniendo a disposición más amplia de lo que ya lo están porque hay una parte que sí está disponible pueden servir para realizar una gran cantidad de estudios en tiempo real donde tengan un papel especial tanto la cobertura geográfica y el tiempo real transcurrido en el fondo de algunas de las diapositivas verán esto lo lo ha puesto Julia tenemos en los cubículos en el repartido de los cubículos de ambos bastantes materiales vinculados al atlas no por otra cosa sino porque hubo una reforma en la dirección y nos los mandaron arriba y por ejemplo lo que están viendo en el fondo son algunas de las láminas que se usaban para elicitar para obtener algunas de las respuestas del cuestionario del atlas bueno les decía entonces en el contexto de esa filología que hay que desarrollar para el estudio mismo de estos dos corpus el de la ciudad y el de la república que hay que hacerse una serie de preguntas la más inmediata la más importante es ¿qué son en realidad estos corpus? la respuesta es mucho más sencilla en el caso del habla de la república mexicana donde es el conjunto de materiales como les decía que se grababa para el atlas lingüístico de México en principio se hacían cuatro entrevistas en cada localidad lo que pasa es que hay que sumar ahí una serie de entrevistas de pruebas hay algunas entrevistas fallidas también y hay también materiales adicionales procedentes de algunas tesis de posgrado que se realizaron en la época y que estaban guardados allí en ese conjunto de cintas de carrete es un poquito más complicado la afiliación del habla de la ciudad de México aparentemente bueno son los materiales que se recogieron en el seminario de dialectología y digo aparentemente son los que se usaron para el léxico indígena ese libro bueno que el léxico indígena del español de México de Lope que aparece en un artículo en el 65 la primera edición en el 69 la segunda en el 79 lo que pasa es que estamos encontrando que no hay coincidencia plena entre los datos que el propio Lope señala en términos de fechas en términos de números de grabaciones en términos incluso de los entrevistadores o sea hay una gran cantidad de coincidencias que sugieren que estamos hablando de los mismos materiales aparte no sabemos de ningún otro cuerpo oral que se hubiera guardado en el colegio de México que no fuera ese y sin embargo hay discrepancias lo cual nos hace pensar si algunos materiales luego se dispersaron en las personas que los hayan recogido o en otros proyectos o si luego se acopiaron materiales posteriores al léxico indígena por ejemplo hay grabaciones de los años 68 y 69 es difícil pensar que si el libro de López sale en el 69 con el precedente del artículo del 65 se hayan considerado esas grabaciones tan tardías en fin el caso es que entre ambos corpus estamos hablando al menos de unas 1200 personas lo cual lo vuelve enormemente valioso en tiempo real por la extensión geográfica por la extensión social por la cantidad de los documentos y bueno aunque no es ahora nuestro propósito porque nosotros nos estamos centrando en este corpus oral lo pone en el contexto de rescate de otros grandes atlas lingüísticos como el Alpi ahí está la página que ha hecho un gran proceso de digitalización o el atlas lingüístico de Puerto Rico que es otro buen ejemplo aunque es un trabajo un poquito más más sencillo ¿verdad? las coordenadas esenciales para esa filología quizá fueran las que se ven en este cuadro ¿no? en referencia a problemas clásicos cuando uno hace una edición de materiales ¿no? las fechas el número de entrevista el tipo de muestreo bueno esto ya es más oral ¿verdad? perfil de los entrevistados estructura de las entrevistas entrevistadores principales trabajos en que se usaron soportes de grabación no voy a contar en detalle todo solo algunas de los puntos esenciales ¿no? las fechas de concentración por ejemplo del de la Ciudad de México es 63-69 y en cambio el de la República Mexicana es las pruebas parecen haberse hecho del 67 al 69 y el núcleo grueso del 70 al 79 con el o sea esto nos da un recorrido del 63 al 77 para el habla de la República Mexicana pero vean aquí en esta proyección gráfica los años en que hay muchísimas entrevistas es decir dentro del conjunto que los investigadores o sea que Lope y su equipo había etiquetado como habla de la República Mexicana hay algunos materiales muy antiguos del 63 o 66 pero son mínimos realmente igual hay algunas cosas del 76 y unas poquitas más del 77 pero el grueso del material es en una sincronía bastante estrecha del 67 al 75 con un pico en el año 73 donde hay casi 100 grabaciones ¿no? bueno el número de entrevistas esto es lo que aquí tenemos mucha variación ¿no? porque si son los materiales del léxico indígena Lope habla en el libro en su libro de 343 entrevistas en las que recogidas 490 informantes nosotros hasta ahora tenemos 373 registros pero como apenas nos están entregando digitalizaciones estamos pudiendo descubrir casos en los que en realidad hay diálogos y en realidad hay dos personas y no coinciden con las fichas en papel de las que ahora les hablará Julia que estaban en las en las cajas de las cintas de carrete no son tan graves las diferencias en el caso del habla de la República Mexicana aunque si las hay si uno ve el final de la introducción del atlas se habla de 754 grabaciones y 601 cuestionarios por cierto nosotros tenemos registrados hasta ahora 805 personas y 599 cuestionarios ¿no? entre 754 y 805 probablemente la diferencia son las entrevistas de prueba y materiales adicionales de tesis ¿no? en fin otro punto interesante por ejemplo el perfil de los entrevistados en los materiales por ejemplo de la obra de la Ciudad de México tenemos hay varias que todavía no hemos podido escuchar y no está el registro y no sabemos si son hombres o mujeres pero en lo que hasta ahora más o menos tenemos catalogado hay 165 mujeres y 204 hombres hay una proporción parecida en la República Mexicana con 326 mujeres y 449 hombres ¿no? igual por niveles de estudio ¿no? tenemos en la Ciudad de México 74 bajo 160 medio 127 alto y en la República 245 bajo 457 medio y solo hay solo 64 alto los tipos textuales bueno Lope habla de diálogo libre diálogo dirigido conversación libre entre dos informantes y encuesta con cuestionario lo que dicen las papeletas de las cintas no es exactamente lo mismo ahí vienen por lo menos otros tres o cuatro tipos aunque probablemente se podrían reducir a estos ¿no? a estos básicos aunque a veces la verdad es discutible ¿no? la diferencia entre diálogo libre y diálogo dirigido ¿verdad? para la República Mexicana aquí más bien hay que describirlo externamente ¿no? quizá oscilan entre historias de vida y pláticas más circunstanciales la nómina de entrevistadores va a ser muy importante sobre todo en el caso de la Ciudad de México para determinar para poder establecer con claridad la filiación de los materiales aquí están anotados los que el propio Lope dice en el léxico indígena que fueron los más importantes de las personas que con mayor relevancia participaron en las grabaciones entre ellos Luz Fernández que está aquí sentada Beatriz Garza Cuarón Gloria Ruiz de Bravo Auja y Raúl Ávila ¿verdad? en fin ¿se han empleado en trabajos? pues sí pero no muchos si son los materiales del léxico indígena en realidad aparentemente solo se habrían ocupado en los materiales del léxico de ese libro de Lope los de la Ciudad de México y los de la República Mexicana aparte del propio Atlas específicamente en la colección de mapas sintéticos pues esos materiales se habrían usado en el libro en la edición del año 95 de la habla de la República Mexicana que reúne treinta y tantas treinta y tantas entrevistas y en algunos trabajos de Moreno de Alba y de López Chávez todo ello hay que decir está grabado en cintas de carrete de dos metrajes hay una colección de copias que aparentemente se hicieron en los años 80 y la calidad es razonablemente buena ¿no? de los materiales aquí le paso aquí le paso el micrófono a Julia tienes ahí entonces nos lo paso bueno como están viendo ahorita no tenemos resultados sino que más bien les veníamos a platicar del proyecto ¿no? entonces eso es lo que lo que voy a hacer yo Pedro les ha dado los antecedentes sobre los materiales y yo les voy a platicar un poquito de en qué estamos ahorita y de qué va el proyecto ¿no? entonces bueno como Pedro ya les explicaba tenemos en el CEL en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios la gran fortuna de contar con un acervo de materiales pues de un valor importantísimo que hemos bueno que se dividen en dos partes ¿no? por un lado está lo que se ha llamado el habla de la República Mexicana creo que estoy mucho a parra para este micrófono y por otro lado el habla de la Ciudad de México todas estas estas grabaciones están almacenadas en cintas de carrete abierto de 600 y de 1200 pies de las marcas Ampex y Scotch respectivamente y bueno esas grabaciones primero estuvieron creemos bueno muy probablemente Luz nos podrá todo esto lo va a poder aclarar mucho mejor después que platiquemos con ella y con los demás formaban parte al menos los de la Ciudad de México del archivo del seminario de dialectología todas las cintas se almacenaban antes en la redacción del Atlas que los que conocen el Colegio de México es lo que ahora es el Laboratorio de Estudios Fónicos y después se pasaron a un cubículo en la dirección del CEL ahí estuvieron por muchísimo tiempo en un librero muy grandote en un cubículo chiquito y al menos desde que Luis Fernando Lara era director digo al menos no sé antes pero bueno al menos desde que Luis Fernando era director se pensó en la necesidad de conservar esos materiales o sea es claramente materiales muy importantes y desde esa época se pensó en la necesidad de conservarlos y después con Aurelio González también bueno digamos que la historia de este proyecto empieza cuando Pedro me invita a trabajar con él y en lo que sí ya voy a cambiar y lo que básicamente hicimos fue primero bueno ir ver las las grabaciones y a finales de 2003 redactamos por fin el proyecto para la preservación y estudio del cuerpo lingüístico oral del CEL y lo que hicimos en un principio fue pensar que lo importante de principio era simplemente conservar las cintas o sea las cintas como les dijo Pedro tienen una edad una vida útil y estábamos llegando al punto de que nos preocupaba la vida útil de esas cintas entonces lo primero que pensamos fue en preservarlas y a partir de ahí hicimos un proyecto y lo que hicimos fue empezar a buscar compañías que pudieran digitalizar esas cintas tuvimos idas y venidas muchas entrevistas con proveedores etcétera y se dio la buena suerte de poder establecer un vínculo con la Fonoteca Nacional con los que en el año de 2014 firmamos por fin un contrato de comodato y es importante decir que es un contrato de comodato de manera que ellos se llevaron las cintas que siguen siendo propiedad del Colegio de México eso es importante decirlo pero bueno a partir de ahí la Fonoteca ha llevado a cabo una serie de labores que son las que les pongo aquí en primer lugar bueno se llevaron 1484 cintas que es todo lo que componía ese acervo hicieron un inventario muy preliminar realmente es un inventario que básicamente cuenta las cintas y poco más después bueno y esto es muy importante por fin se revisaron todas las cintas ya están bien estabilizadas están guardadas en bóvedas etcétera etcétera y eso entonces podemos despreocuparnos de su conservación y la tarea que han estado haciendo desde 2014 hasta ahorita que parece muy largo y de hecho lo es pero bueno pues así son los tiempos han estado digitalizando las cintas entonces en una primera entrega en 2016 nos dieron 238 cintas después ahora están por entregarnos 603 cintas digitalizadas con lo cual se han digitalizado 841 541 se han identificado como copias de material esas no se van a digitalizar en principio solo que algunas de las cintas originales estuvieran dañadas 31 están en revisión porque estaban dañadas y hay que ver si se pueden recuperar o no y 71 cintas están por digitalizar eso es lo que ha hecho hasta ahorita la Fonoteca Nacional y por otro lado nosotros también hemos estado haciendo cosas la primera cosa que hemos hecho y esto empezó antes de la digitalización fue pues hacer una base de datos de lo que teníamos ahí para el habla de la Ciudad de México y el habla de la República Mexicana se consideraron pues todos los datos que estaban almacenados en las papeletas ahí tienen una lista pero básicamente son datos relativos tanto a las cintas o sea si era una cinta de 600 de 1200 pies etcétera tenían una numeración que no estamos muy seguros de a qué corresponde necesariamente pero bueno esa se ha conservado también y luego una serie de datos de los informantes como edad sexo si hablaban una lengua indígena o no informaciones muy detalladas por ejemplo de los viajes que habían hecho por la República todo eso estaba consignado en las papeletas toda esa información esa base de datos como obviamente no habíamos podido oír las cintas la hicimos con base en las papeletas en las papeletas que estaban en cada una de las cajas en general tomamos la información de lo que creemos que son las originales ahorita les voy a decir por qué creemos que son las originales y hay veces que una de las de las cajas no tenía papeleta y entonces nos íbamos a ver si la copia la tenía o no es decir ha sido un trabajo un poco como de detectives entonces bueno con base en las papeletas hicimos toda la base de datos que tiene todos esos datos que pueden ver ahí y bueno ahí están los nombres de los becarios que nos han estado ayudando en las distintas etapas esa base de datos bueno la hicieron los becarios que ahí tienen la segunda parte que fue importante fue que bueno una cosa que quizá no dije pero que Pedro sí mencionó es que el acervo no solamente son las cintas es decir hay una serie de materiales que están ahí con las cintas el primero que es muy claro son las papeletas las papeletas que estaban dentro de las cintas y que se fueron a la fonoteca también o sea que se quedaron en su lugar original pero que había que escanearlas ¿por qué? porque digo nos puede parecer como muy tonto pero hay muchas papeletas que estaban en cajas que no les correspondían simplemente cae una y luego hay que recuperarla y ver de dónde era entonces escaneamos todas las papeletas y aquí les pongo un ejemplo de dos papeletas que pensamos que venían en las cajas que creemos que eran las originales y para que vean más o menos cómo estaba la información o sea la información en la de la República Mexicana estaban a mano en las que creemos que eran las originales y después pasadas a máquina en las que creemos que eran las copias en las de la República en las de la Ciudad de México perdón estaban más bien todas a máquina es decir esto es también interesante ¿no? bueno esas papeletas todas están escaneadas y las tenemos nosotros el archivo digital las papeletas en sí se quedaron en las cajas en la fonoteca esa fue la segunda parte del avance la tercera parte que hemos hecho a la que nos hemos dedicado fue al etiquetado de las de las de las grabaciones ¿no? y aquí es importante un detalle que también a lo mejor no parece muy relevante pero que que es muy importante en en para la base de datos ¿no? o sea cada una de las cintas pues tiene más de una entrevista ¿no? entonces cuando cuando empiezas a trabajar con ellas y sobre todo para lo que pensamos hacer en el futuro no nos van a interesar tanto las cintas sino cada una de las entrevistas entonces lo que hemos hecho ha sido etiquetar cada una de las entrevistas este como como pueden ver ahí ¿no? les doy un ejemplo o sea la primera etiqueta que tienen ahí del RX 001 es una de las etiquetas para el habla de la República Mexicana que tiene este la siguiente información ¿no? o sea el RX corresponde a República Mexicana luego el 001 es el punto ¿no? el punto del Atlas este sí correspondiente al Atlas acuérdense que eran 193 puntos del Atlas entonces ese es el punto Chetumal luego tenemos datos del informante el primero es ah no perdón 001 es el informante por región o sea en general hay cuatro cuatro informantes por cada punto entonces este es el primer informante de Chetumal es hombre esa es la H luego el 1 es estudios el siguiente es edad el 2 este ¿dónde voy? así 72 es el año de la grabación quiere decir que se hizo en 1972 y el 104 es un número que le puso la fonoteca y es para tener una correspondencia entre los números que puso la fonoteca y los números que pusimos nosotros y bueno y también lo que hemos estado haciendo con la base de datos es confrontar la información de las papeletas con lo que ahorita ya podemos oír en los audios que nos ha dado la fonoteca ¿no? y hemos pensado pues en una serie de metas tanto a largo plazo como a corto plazo a corto plazo pues lo primero es concluir la digitalización identificar copias y originales que esto como les decía Pedro es más difícil de lo que parece este concluir la formación de la base de datos y una y la fonoteca nos pidió que eligiéramos unos segmentos la fonoteca sube todo a su página y pues esto es problemático porque hay muchísima información que es sensible ¿no? entonces hemos estado eligiendo pedazos que se puedan subir libremente a la red y bueno por último el proyecto lo hemos concebido como en seis fases ¿no? la primera fase es la preservación de los materiales que como les decía era el objetivo primordial eso ya está completado ¿no? o sea podemos estar tranquilos los materiales están mejor guardados de lo que estaban la segunda parte es la digitalización de los audios que estamos casi por concluirla la tercera parte es el estudio filológico como les decía Pedro esto es o sea ha sido mucho más difícil de lo que pensábamos falta muchísima información y creemos que aquí va a ser muy importante aparte de como de confrontar bueno de poder oír las cintas y todo también hablar con la gente que participó directamente en los proyectos esa es una parte que tenemos que hacer y que vamos a hacer pronto la cuarta parte que es difícil y que también queremos así como aprovechar y propagandear va a ser la parte de la transcripción o sea son muchas horas de grabación y para que esto se pueda realmente utilizar vamos a necesitar gente que quiera hacer tesis proyectos etcétera transcribiendo todas estas horas de grabación la quinta parte pues es la difusión en idealmente lo que quisiéramos es hacer un corpus electrónico que fuera accesible pues así de manera global y libre para que todo el mundo pudiera acceder a estos materiales tanto al audio como a las transcripciones y finalmente el punto es aprovechar todos estos materiales para hacer estudios lingüísticos puntuales entonces pues ese es el proyecto de hecho bueno tenemos básicamente algunos ejemplos solo para recordar lo obvio la inmensa cantidad de cosas que se pueden estudiar en estos materiales entonces yo les presento algunos ejemplos fónicos y Julia les presentará algunos de orden sintáctico básicamente pues para abrir boca con lo mucho que se puede hacer entonces haciendo una pequeña cala en cinco entrevistas tomando una de Felipe Carrillo Puerto del año 72 otra de Valladolid 67 Champotón 1972 Frontera 1968 y San Cristóbal de las Casas 1973 se extrajeron algunos ejemplos claro un primer problema que se plantea uno es en qué medida los audios son suficientemente buenos o no hay algunos que dejan un poquito que desear a ver vamos a ver si se oye o no si con mayor edad no esto es lo típico cuando uno trae ejemplos sonoros quizá con un micrófono ¿dónde está la bocina de la computadora? ¿dónde está la bocina de la computadora? funcionará mejor en el mío a ver no sí no sí sobre todo es que no 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 me vamos a poner los ejemplos lo típico lo típico yo también lo tengo aquí podríamos quizá podemos probar a ver si con mayor edad ¿no? quieren que probemos en esta a ver si tenemos más suerte con el audio ¿lo bajaste? ¿lo entiendes? no ahí arriba este me lo puedo poner y lo ponemos pero ya se nos va a acabar el tiempo si lo puede prender que ya no se van a acabar cortando no no se puede poner así la bocina o sea ahorita van a prender este y se va a escuchar aquí vamos a ver bueno mientras tanto ah bueno este mientras tanto les voy comentando este no es tan relevante simplemente para mostrar que como ocurre cuando uno graba en campo pues a veces las entrevistas no están tan limpias si se fijan en la parte de arriba el oscilograma en las partes de silencio debería mostrarse completamente plano ¿no? y si muestra un cierto ruido de fondo la la estructura del espectrograma o sea lo que está entre medias ¿verdad? no es completamente definida se observa ruido al fondo e incluso el F0 la línea azul lo que nos va a dar la entonación es muy titubeante ¿no? en un ejemplo como este pero bueno es relativamente normal en el trabajo de campo ¿no? hay muchas otras entrevistas y muchos otros casos que aparecen muchísimo más limpios ¿no? por ejemplo la figura que están viendo ahora para Carrillo Puerto un ejemplo seleccionado simplemente para mostrar un ejemplo de una oclusiva en vez de una aproximante de tal manera que la persona dijo ya se ve ya se ve que hay más gente ¿verdad? fue lo que dijo la señora la variante de oclusiva donde uno esperaría un aproximante es decir en vez de decir ya se ve que hay más gente es decir ya se ve que hay más gente es muy común en muchos países hispanohablantes y es una variable que da bastante juego en este caso en los materiales yucatecos ¿verdad? de la península a la hora de hacer estudios de diferente tipo y los materiales que están grabados en realidad permiten hacer incluso estudios acústicos detallados ¿no? en fin a simple vista podrán seguramente apreciar que esta figura es mucho más nítida ¿no? en términos del espectrograma quizá no tan buena en los silograma pero bueno nos da una buena respuesta en líneas generales este ejemplo de Valladolid yucatán es un ejemplo con una gran cantidad de oclusivas sordas aspiradas está muy bajito y yo no me traje las bocinas pero bueno lo que dice el señor es algo así como que cada quien que haga su milpa tiene que hacer ser cubueno es decir el señor hace oclusivas las aproximantes del grupo de BDG ¿verdad? de las oclusivas sonoras y las oclusivas sordas las hace aspiradas el punto es que muchos de estas figuras nos permiten realizar estudios acústicos precisos igual que lo podríamos hacer con los materiales actuales otro ejemplo en este caso de Champotón pretendía simplemente mostrar la aspiración de J ¿verdad? que es también común así como en muchas otras áreas hispanohablantes en materiales yucatecos esta precisamente es una entrevista muy buena muy simpática de un joven de 18 años y está realmente graciosísima toda la toda la la entrevista ¿verdad? lo que dice aquí la persona es si cuando le dijo cuando le dijo eso ¿verdad? es lo que se oiría aquí si lo pudiéramos oír y si quieren si no lo creen al final pueden acercarse y así Soto Boche pues escucharlo pero es lo que se dice aquí vean lo limpio que está el espectrograma como se siguen perfectamente cada uno de los de los formantes la limpieza general del F0 es decir se puede analizar perfectamente y hacer trabajos de sociofonética tan detallados como se hacen hoy día ya correlacionando las observaciones con mediciones acústicas directas lo mismo en este en este caso que es de aspiración en este caso de frontera Tabasco pues hay tan poco ¿qué dijo la persona? pues hay tan pocos lugares aquí a donde salir se quejaba la señora de frontera ¿verdad? y por supuesto para estudiar la entonación ¿no? como cuando el joven de Champotón dice aburrida la clase pero a la hora no y lo dice porque lo dice está describiendo a la maestra de español entonces dice que la clase es muy aburrida pero que la maestra pues está de buen ver y que merecía la pena tomar la clase ¿verdad? bueno son simplemente ejemplos de que se pueden estudiar diferentes problemas segmentales y entonativos con la gran ventaja de que lo que no podemos hacer de momento al menos es viajar en el tiempo ¿no? y esto nos ofrece un testigo extraordinario ¿verdad? sobre las aulas mexicanas de hace entre 40 y 50 años ¿no? esto en la parte fónica y bueno quizá ahora tú y muy rápido también bueno en una sola entrevista bueno vi dos pero sobre todo una que es la de Tapachula Chiapas es una entrevista muy dura porque son de esas entrevistas que Lope habla ¿no? que se grabaron en la cárcel entonces bueno hay toda una parte interesante de las historias de esta entrevista pero esta es una entrevista que aunque no se oye muy bien es interesante o sea agarré esa como pude haber agarrado cualquiera pero bueno para darles unos ejércitos y luego la de Chapotón que es muy chistosa ¿no? lo único que les quería mostrar es algunas de las cosas que podemos estudiar y escogí estas cosas porque son trabajos que por ejemplo si tomamos estas grabaciones podríamos hacer comparaciones con lo que se observa hoy ¿no? o sea en la ponencia de Yolanda ahora hablaba del trabajo que han hecho Pedro y ella de la concordancia de haber y esto mismo lo podemos estudiar antes y entonces tener este trabajos diacrónicos bonitos ¿no? ahí pueden ver como hubieron varios muchachos ¿no? pero habemos unos que tenemos ¿no? esa es la concordancia de haber este luego este es un tema que a mí que Pedro también y Yolanda trabajaron que es la expresión del pronombre de sujeto vean aquí cuántos hay ¿no? este se da cuenta por eso yo pues yo lo que yo le puedo decir de mi vida yo aquí en la cárcel yo soy de aquí de Tapachula yo nunca yo nunca hice nada en la calle nada malo de matar a nadie etcétera etcétera ¿no? o sea es un tema interesante luego este tema pues que a mí me ha interesado y por eso lo puse ¿no? o sea este la el pronombre impersonal uno que es se había bueno yo había leído en otras ocasiones que era como algo como muy del español contemporáneo y es algo que bueno al menos en esta entrevista de de Chiapas es súper 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 frecuente ¿no? ahí tienen este valor del antepresente como más con valores modales que además es un tipo de investigación que el mismo Lope hizo ¿no? si yo lo dejo ese tipo me ha matado ¿no? estos antepresentes este modales interesantes y ya y ya bueno y ya bueno pues nada o sea como que las conclusiones las hemos estado diciendo un poco son trabajos que son muy importantes no solo desde el punto de vista histórico o sea en sí mismos ya son muy importantes es probablemente el cuerpo de datos sobre el español de México más grande con el que contamos hasta la fecha ¿no? o no bueno en número de horas en número de horas el cuerpo de Monterrey es más grande pero en número de horas es muy grande entonces por sí mismo ya tiene mucho valor pero aparte es como que tiene un valor historiográfico importante ya vamos avanzados en la digitalización falta mucho por hacer y vamos a requerir de la colaboración de muchos de muchos estudiantes y de y de todos los investigadores no sé si Pedro quiera decir algo más tenemos tiempo para un par de preguntas u observaciones yo creo que nos falta comunicación porque ayer dijimos lo mismo hablando de otros proyectos ¿no? este creo que hay que hablar con esa primera generación de la que yo formo parte y Raúl Ávila no sé si está aquí pero porque hicimos de abajo para el Atlas piloto para cortar los el cuestionario que quedó al final etcétera ¿no? que nadie habla de eso parece que empezó con la generación de Luis Fernando y Carmen de ella pero no empezó antes ¿no? también el trabajo del ex ya lo dijeron ¿no? ahí sí lo iniciamos nosotros y era por parejas ¿no? este y yo recuerdo lo del Atlas que López no lo hacía en fichas tenía unos blogs donde apuntaba las devaciones quienes se encargaban no sé si se conservan son esas carpetas está la descripción punto por punto es una cosa maravillosa eso es lo que recuerdo o sea no trabajamos con las herramientas que tenemos ahora creo que entonces todavía la máquina de escribir ni siquiera ni eléctrica bueno ni soñar era mecánica nada más ¿no? y bueno este hay que juntarnos porque la memoria ya empieza a fallar ¿no? o sea hay que apuntar todo eso este y me encanta ¿no? me encanta que empecemos a pensar en seguir como una tradición iniciada por López y dejarle futuro a los estudiantes porque esto hay que que trabajarlo ¿no? y compararlos con datos que cada vez se van perdiendo más rápidamente actualmente pues eso es todo ¿alguien más? como ex investigadora del centro de lingüística hispánica ¿sí se oye? yo trabajé igual que Elizabeth todos los investigadores que estábamos Cecilia en cantidad de grabaciones del habla culta de la ciudad de México claro que es el corpus propiedad del centro de lingüística pero sincrónicamente y también metodológicamente tenemos mucho en común como para aumentar este trabajo por supuesto de integrar estos materiales porque la verdad son valiosísimos claro que yo no tengo que opinar más que decir que participé en eso y que recordé toda la experiencia de estar grabando en la ciudad de México y en mi caso en una zona de la república mexicana también sí muchas gracias de hecho eso por supuesto lo podrá decir mucho mejor alguien del centro de lingüística hispánica pero aquí también se ha estado trabajando en la preservación digitalización y más transcripciones del habla culta y popular ¿verdad? en fin en realidad completamente de acuerdo en la necesidad de preservar y sacar partido y bueno en fin son materiales muy muy importantes para empezar por el valor histórico que tienen una cosa muy interesante con los del habla de la ciudad de México es que son todavía más antiguos pueden haber sido incluso ahora visto en términos historiográficos como el banco de pruebas donde el profesor Lope y todas las personas que colaboraban con él fueron gestando la metodología que luego sirvió para la colecta de corpus orales de muchos otros proyectos ¿no? tanto del proyecto mexicano de habla culta y popular como claro luego del proyecto panhispánico ¿verdad? que siguió esa misma metodología ¿verdad? entonces aparte del valor histórico aparte del uso lingüístico la verdad es que también hay una dimensión historiográfica en todos estos materiales para entender incluso el desarrollo de la lingüística y de la documentación lingüística ¿no? que me parece una dimensión muy importante del trabajo que tenemos que hacer los lingüistas ¿verdad? claro que es muy importante hacer estudios lingüísticos y mostrar conclusiones y resultados sobre diferentes cosas pero aparte de eso como fundamento de todo eso necesitamos grandes dosis de documentación seria tanto del presente como de la recuperación del pasado y en fin y eso hace yo creo que es una responsabilidad ¿verdad? de contemporánea el que se conserve en primer lugar y se revitalice esos materiales históricos bueno pues les agradecemos y despedimos a la mesa aplausos 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 aplausos